Yo creo que es un poco el reflejo de lo que va a ser esta decimotercera legislatura, que la preveo por un lado corta y por otro lado bronca, porque es que al final lo que ocurre es que estamos en el mundo al revés. Es decir, ayer, después de la primera sesión de la decimotercera legislatura, era curioso escuchar en otros medios de comunicación, fieles al establishment, a lo políticamente correcto, como se llevaban las manos a la cabeza, incluso en televisión española decían que por primera vez desde hacía treinta y pico años, desde Blas Piñar, había entrado un partido de ultraderecha en el Congreso de los Diputados, etc. Y sin embargo, parece que ya hemos normalizado, hemos aceptado, que haya un partido de extrema izquierda, populista, bolivariana, abiertamente marxista-leninista, en el Congreso de los Diputados, con un presidente de ese partido, que hace dos años estuvo homenajeando el inicio de la cruenta revolución de octubre, que dio inicio al mayor genocidio de la historia, con más de 100 millones de muertos, y ahí no pasa nada. O que tengamos a una serie de diputados que abiertamente quieren dividir a España, y no lo ocultan, es que lo dicen abiertamente, ya hablan de una república ficticia, pues igual que el que habla de unicornios, o de dragones, o de hadas madrinas. Bueno, pues eso se vio ayer en el Congreso de los Diputados, ya cosas más chuscas, que si uno es con la camiseta del gay este, ¿cómo se llama?, el gay ghost este, el fantasmita gay, y ahora le achacan a Abascal y esto, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente va a ser bronco, va a ser complejo, y...